Serenos del Tambo rescatan a un gato de dos meses que cayó un tragaluz. Una señora identificada como Gemejidia y Barra de 77 años, alertada, dio aviso a los miembros del Serenazgo del Tambo. Mencionando que su gato, quien al caminar por un techo, había caído por un tragaluz de la vivienda continua, donde no habitaba nadie, pidiendo que puedan rescatar. Puedes llenar el gatito, claro que dice que dos días está pues acá. Negativo ya con esto, ya estamos acá. Un animal que no paraba de llorar por día y noche, había caído después al caminar por esta zona. Ahí vemos el gatito, es pequeñito, está totalmente asustado. Está totalmente asustado el gatito, siendo rescatado de la vivienda continua. El gatito ya fue rescatado por los agentes de Serenazgo. Podemos apreciar que estaría caminando por el borde. Habría caído en un tragaluz de la vivienda aledaña. El hecho ocurrió en el Girón, Las Lomas, 174 en el sector de Piopata. Este animal habría quedado atrapado hace varios días, menciona la propiedad. ¿Cuál fue el accionar de Serenazgo este día? Sí, bueno, la contribuyente hizo el llamado a la unidad de Serenazgo, ya que mencionó que su pequeño gatito hace dos días atrepó el muro y a la casa contigua que tiene un tragaluz, un promedio de tres, cuatro metros, cayó. Y sin salida, estaba que lloraba, no todas las noches, sin poder tener ayuda. Por lo cual es que nos vamos a personal lugar y de una u otra manera, utilizando ya algunos elementos, se ha podido ingresar. ¿En la vivienda del costado no vivía nadie en una casa a su lado? Sí, la vivienda donde es contigua la casa no es habitada por nadie, por eso es lo que no recibe apoyo la señora. Pero de todas maneras, se ha logrado ya con apoyo de alguna escalera, se ha logrado rescatar a la niña. Los serenos previstos de una escalera y trepando por un techo de calaminas lograron ingresar a la vivienda inhabitada, rescatando al pequeño felino. La mujer... La mujer agradeció el actuar de los serenos mientras que ellos le brindaron las recomendaciones del caso. Agárrele señora, agárrele a su gatito, ya está siendo entregada su... Usted la conoce, pues el gatito está asustado y aparte con hambre, luego de dos días pues el gatito. Vamos a apreciar al gatito. Está un poco asustado todavía el gatito. Déjale comida y agua señora para que... ¿Para qué te vas, pues? ¿Para qué te vas?